La temporada 2 de Arkane no, lamentablemente no llegará este año. Ya te explico perfectamente el por qué, cuándo llegará y la mala noticia que se acaba de recibir hace unas pocas horas sobre esta increíble serie. Así que vamos a lo que venimos. Pero antes, coméntame cuál es tu personaje favorito de Arkane y por qué aquí en la caja de los comentarios. Como sabemos, Arkane sin duda es una de las mejores adaptaciones de videojuegos que se han creado. Y con todo este boom que hemos tenido en estos últimos años sobre la adaptación de videojuegos, como por poner un ejemplo Sonic, The Last of Us y ahora Mario, que todas han sido un éxito. Arkane sin duda fue el primer gran golpe de adaptación de videojuegos cuando la maldición de los videojuegos estaba bastante muy, muy alta. De que todo lo que los videojuegos tocaban en el cine, televisión, serie, etc. se volvía nefasto. Pero Arkane llegó a cambiar eso. Recibió múltiples críticas increíbles, múltiples halagos, todos los fans la amaron. E incluso hoy en día sigue estando en el 100% en Rotten Tomatoes de calificación. Algo, vaya, increíble, genial, perfecto, excelente. Pero pues vamos con las malas noticias porque no todo brilla en este mundo. El CEO de Riot, o sea encargado de la serie, de la producción de la serie, tuiteó recientemente algo bastante lamentable para todos los fans de esta saga, de esta serie. Aunque nos dijo que la temporada 2 no tardaría tantos años en producirse como la temporada 2, muy seguramente no va a llegar este año 2023 a nosotros. Y hay dos razones muy importantes por las cuales se decidió esto. Y él dice que realmente cuando se estaba haciendo la temporada 1, él jamás esperó que tuviera el boom, que jamás esperó que tuviera esas increíbles críticas y fuera halagada como lo que es. Entonces, si él hubiera tenido la oportunidad de saber que se iba a dar luz verde a una segunda temporada o el tener más fe en el proyecto, desde mucho antes se hubiera hecho la temporada 2, incluso justo después de terminar la temporada 1. Aunque sí nos dijo que no va a tardar tantos años, nos dijo que hay dos razones importantes por las cuales no quiere que llegue en el año 2023 la serie. Y pues bueno, creo que son bastante desentendibles las dos razones. Y son estas. Uno, él no quiere apresurar absolutamente las cosas. Y dos, quiere calidad. Así es, nos comentó que quiere calidad al 100%, que todo esté perfecto para que sea igual de buena que la temporada 1. Y justo por eso no quiere para nada que las cosas sea apresurado. Y esto incluso lo volvió a remarcar en una entrevista que se le hizo recientemente, no hace muchos días. Y sí, dijo que él no está seguro, que él está completamente de acuerdo en que en el año 2023 no va a llegar. Pero él dice explícitamente esto y te lo voy a decir tal cual como él. La mala razón es que sinceramente no sabíamos si la temporada 1 iba a ser un éxito. Entonces no comenzamos la temporada 2 hasta después. Si yo lo hubiera sabido, habríamos comenzado la temporada 2 mucho antes. Pero no sabía, así que esperemos un poco. Así que ahora estamos pagando el precio. ¿Sí? Pero entonces ¿cuándo va a llegar la segunda temporada de Arkane a nuestras hermosas pantallas? Dado que muchos fans tenían toda su fe en que a finales de este año iba a llegar la temporada 2. Pues después de estas revelaciones, después de estas cosas que dijo el CEO de Riot. Pues las cosas son un poco bastante pues confusas. Sin embargo no todos son malas noticias porque ahí te va lo bueno de lo que nos dijo el CEO de Riot. Bueno no me lo dijo a mí pero lo dijo. Acabo de ver el tercer episodio de la temporada 2 antes de mi vuelo a China. Estamos progresando en él, todavía no está listo y hay dos razones para eso. Primero insisto y repito, quiero la calidad. Simplemente no quiero que se apresure este proyecto y eso lleva más tiempo. Así que esa es una buena razón. Si lo que el CEO dice es cierto, significa que ya hay 3 capítulos producidos que el mismo ya vio. El mismo ya dio el visto bueno, ya dio el ojo y dijo por aquí vamos. Si vamos a continuar con esta calidad que tarde lo que tenga que tardar. Pero pues bueno, ¿cuándo va a llegar? Muchas predicciones ya no las dijo el CEO. Esto ya no lo dijo el CEO pero es cosa de predecir más o menos. Hay que tomar en cuenta que ya son 3 capítulos que tienen de la temporada 2. Por lo tanto el trabajo ya está bastante muy avanzado sobre esta serie. Entonces si yo siento y otras personas sienten, lo más seguro y lo más probable es que esta temporada 2 llegue a mitades del año 2024. Así es, todavía es una espera bastante larga pero siento que vale bastante la pena. Más si el CEO te está diciendo que lo que quiere es mantener esa calidad, pues hay que esperar. Y yo te tengo otro tip por ahí, otra muy buena noticia extra. Recordemos que casi siempre a finales de noviembre es que se hace el torneo enorme en Macro. El Age of Legends siempre se hace por esas fechas. Y muy seguramente en esas fechas nos van a dar un trailer avance y quizás la fecha de estreno si bien nos va. Así que oficialmente Arkane temporada 2 tardó dos años en producirse, poco más de dos años. La siguiente noticia muy seguramente la veremos a finales de noviembre por el torneo The Lay of Legends. La segunda temporada va a llegar hasta 2024, el primer trimestre muy seguramente, muy seguro el segundo trimestre. Así que sí se retrasó pero esperemos que sea para bien. De momento coméntame tú qué opinas de esta nueva noticia, de esto. Qué tan emocionado estás por Arkane temporada 2. Comenta acá abajo tu personaje favorito. Insisto, suscríbete para estar atento de todas las noticias. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta. Y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.